el día de hoy les traigo el análisis de no uno ni dos sino tres modelos completamente distintos para crear anime lo más realista posible así que quédense para ver cuáles son estos modelos el análisis a que miro y un poquito de explicación así que empecemos bueno la idea siguiente este análisis era ver modelos realistas yo había visto que este modelo que en sí sí es muy bueno para hacer imágenes realistas o por lo más eso es lo que había entendido no sé en qué momento sí porque después en la descripción la verdad que no no encontré ningún tipo de referencia que diga que esto hacía anime realista bien pero digamos que algunas muestras sí sí podemos ver que es bastante realista entonces empecé con el análisis de este modelo en particular empecé a crear las imágenes y demás no pero dije para antes de hacer eso si voy a agarrar y voy a comparar con otro de los modelos bien acá ya spoiler alert otro de los modelos que es pfg no les puedo mostrar la página sino youtube me banea bien así que empecé a hacer las imágenes con pfg quiero que tengan en cuenta que pfg es un modelo viejo entre comillas no tiene como dos meses apareció ya por noviembre más o menos bien y es uno de los primeros modelos entrenados con dream book bien que no tiene mucho en cuenta fíjense que les dejo la tarjetita sí en donde hago un breve análisis no con tanta profundidad porque fue uno de los primeros análisis bien sobre este modelo y la verdad que me sorprendió me sorprendió pero primero entonces hice el análisis con pfg pase a que en sí bien acá podemos ver algunas de las imágenes pase a que en sí y por último dije bueno ya que estamos acá porque que si no me terminó pareciendo muy realista ahora lo vamos a ver bien es poder leer si ya se estoy apoyando como no me pareció tan realista este modelo me decidí a pasar a protogen anime 2.2 específicamente este que ven acá sí como para ver a ver qué nos puede dar de realismo como como estos tres modelos bien protogen que en g y pfg se comportan con nuestros prompt de ejemplo así bueno empecemos pfg me resulta para mí uno de los mejores modelos en mi modelo de cabecera por lo menos para crear animaciones si de mujeres es excelente este modelo y fíjense fíjense acá si acá le fui haciendo los distintos ejemplos bien pfg lo que tiene particularidad que si le da más demasiado cfg scale si hace lo hace medio chingado así que lo que hice fue bajarles fx scale y acá estuve probando con distintos baes este del medio del bae de stevely fusion y este es el bae de anime si vemos que los colores dan un poquito más lavados si acá pero funciona perfecto y fíjense las cinco manos no sé si llegaron a ver en algún punto que todos estaban muy emocionados casualmente por protogen y que protogen hace las manitos todo perfecto y vemos pfg este modelo este modelo tiene dos meses fue uno de los primeros que se otra vez las cinco manos pero esta vez las piernas por ahí están medio mal los personajes de anime no los interpreta bien ésta debería ser reyes a mí bien ahora miren el robot miren el robot a esto es otra cosa también para aclarar todas las imágenes son con el clip skip 1 si de pfg bien mira el robot bueno muy pero muy bueno la cara un poco chingada pero se puede arreglar con un rastor face hizo con un high fix rex si este es el dibujo hasta fíjense esto me esto me encantó fíjense está bien tiene una quinta pata pero fíjense el dragón lo bien hecho que quedó no sería un dibujo específicamente pero bueno tenemos la mujer sentada bien fíjense que ya que empezamos a ver un poco más de realismo en lo que son las imágenes bueno de todas formas este y este ya se puede ver que es realista sí este me encantó está impresionante bien la muchacha dragón que en ninguno nos había salido bien y acá salió espectacular espectacular fíjense fíjense lo que es esto a mí me encanta pfg me encanta pfg es un todoterreno está bien no es bueno para las imágenes realistas no pero digamos miren lo que es esto acá tenemos si a la chica con dd y m que casi siempre sale mal acá salió bien bien la muchacha demonio fíjense nota aparte con pfg si usan hyphys rex le soluciona muchos de los problemas que puede ser en este modo de tener este modelo pero fíjense en la cara ninguno tiene el restaurante y dice las chicas demonio espectacular que fue el mejor vayan a ver las otras tarjetitas los otros análisis es espectacular y hablar bueno del hombre en los pasillos estos sí ahora vamos con los prom de counterfeit acá en la verdad que si bien están buenos me pareció muy como nachos no no mucho para destacar si hagas una chica sentada y tiene los los ojos un poco chingados bien pero no me parece nada el otro mundo las dos chicas sentadas y fíjense que las piernas están bien a diferencia de los otros modelos bien pero no tan que bastante realista sí y eso es lo que quería especificar con estos modelos el realismo bien un anime realista la chica que debería estar acostada acá no lo está bien la chica que debería tener un halo angelical no lo tiene pero dentro de toda la composición está bien se nota cierto realismo más que nada en los pasillos sí la chica debería estar acostada pero también fíjense si el realismo de la imagen los dedos los dedos o sea y este modelo tiene como tres meses y bueno y acá con los de nabilon si no me copo parece como un muñequito en 3d y no estuvo muy bueno si evidentemente los prompt de nabilon no le sientan bien a pfg acá podemos ver igual las tres chicas en la playa que no son tres sino que son más ok así bueno eso es pfg así que ahora nos vamos a pasar el siguiente modelo es kenji si este es el siguiente modelo acá tiene algunas recomendaciones bien de usar este sampler entre 2 y 7 steps estos sites clip skip 2 ahora sí vamos a empezar a usar clip skip 2 y hype y rex sí pero además tienen que utilizar el bae de waifu difusión si vayan a mi tarjetita donde hago el análisis de waifu difusión bien y acá pueden ver la diferencia con el bae y sin el bae esto es lo que les va a pasar hace bueno empecé mi análisis con que si las primeras imágenes van bien si acá pueden ver si éste lo tuve que hacer de vuelta bien y tiene un dedito de más que reyes anami bien acá lo que podemos ver es sin el bae y con el bae si esta es rey bien pero acá donde voy el robot la confusión del robot pero fíjense que no es tan realista si acá empecé a decepcionarme un poco este dibujo está muy bueno sinceramente a mí me encanta muy bueno si empezamos a ver que no es tan realista acá la chica algo para anotar si que acá ya lo empezamos a ver que con un cfg scale muy alto de 15 como son en la casi la gran mayoría de las imágenes no da buenos resultados entonces se lo bajé bien pero acá podemos ver que es bastante realista la chica demonio acá salió mejor que en el resto sí con dvm no tenemos un resultado demasiado realista sí así que lo cambié por dpm más 2 m carras o sea este es dvm y este es con dpm la diferencia si dvm y carras ok la chica demonio la verdad que está bien pero no deja de ser este que es un modelo más fíjense acá tenemos las chicas demonio sin como muchos cfg scale es malo sí así que hay que bajarlo fíjense con un cfg scale grande como deforma todo los colores y todo y con un cfg scale más chico pone ya a los dos personajes así que para resaltar kenji cf scale muy alto no se puede no es bueno el hombre del pasillo bien y como que haya empiezo a notar que la verdad que los personajes ya de realismo no tiene nada si acá es como que termine un poquito el análisis si no lo seguía acá vemos que tiene un tercer brazo bien no lo seguí porque decidí pasar al siguiente modelo así que como dije en el medio del análisis de kenji como me decepcionó un poco en cuanto al realismo no encuentro el modelo en sí así que sigue siendo válido que se yo lo pueden probar a mí mucho no me convenció decidí saltar a protogen b 2.2 anime para ver qué tan realista podía ser si y si superaba a pfg así que bueno vamos a ver bien en principio ya digamos la primera imagen de anime no tiene nada pero fíjense muy bien los cinco deditos y ya tres meses después de pfg pero bien 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 el rey ayanami de rey no tiene absolutamente nada pero podemos ver que es realista si tiene un toque realista miren el robot este me encantó este me encantó no tiene nada que ver con todo lo demás que venimos viendo sí pero me encantó espectacular espectacular y se nota ciertamente animada aunque más 3d que otra cosa si el dibujo medieval muy bueno también muy bueno debo decir la chica sentada aunque no vemos que esté sentada por uno está animada y es bastante realista si la chica demonio otro modelo que también lo hizo muy bien sí muy bien fíjense el desenfoque el enfoque en la cara espectacular este no salió bien sinceramente evidentemente este tipo de pronto no le copó si le tuvo que bajar desde y me hice de todo pero nada y acá empezamos al what the fuck y sinceramente tengan ahora cuando van a ver tengan mucho muchísimo cuidado si con one girl con este modelo a veces funciona como estuvimos viendo por acá sí y a veces no termina poniendo niñas y cuando digo niñas digo muchas niñas si si bien no tiene nada de 6 no se for war esta imagen si tenga mucho cuidado van a tener que jugar con el plan negativo para tener que poner woman en lugar de one girl y ese tipo de cosas si el de los pasillos también muy bueno de hecho creo que es una de las mejores si seguimos con lo mismo ven estos son los de counterfeit tampoco le cae muy bien este tipo de prom bien pero es una chica más ni siquiera animada porque la verdad que bastante realista bien lo mismo pasa acá también tiene los ojos chingados igual que la otra la de pfg si las dos acá son dos chicas normales jugando con la contrata en los controles son medio raros pero esto es una línea si acá no salió bien la cara bien y si no puedo mostrar porque como dije la verdad que no me gustó para nada todo lo que es one girl lo hace medio mal tienen que jugar mucho ahí con el plom y por último los de babilón tampoco le cayeron demasiado bien a este modelo así como pueden ver no da buenos resultados con protogen lo que tengo que utilizar es clip skip 1 sí y los y el bae de este bien difusión normal sí así que en conclusión primero pasemos a ver cómo se instala y en terminado eso y les doy mi conclusión para la instalación no hay mucha magia y para todos los modelos es lo mismo si en su carpeta de steve difusión y esto es para automática eleven eleven nada más van a la carpeta de models si van a donde dice este bien difusión y acá están acá pegan menos instalar es pegar el modelo que descargaron sea se capete o sea 6 tensor lo descargan de cibita y lo descarguen de hanging face no importa lo pegan acá acá pueden ver que está protogen de 2.2 pfg acá hasta kenji si el que 0 0 0 no el 0 1 ok y para de los bae van a donde dice bae y lo pegan acá acá ven que está el klf 8 de weifu difusión el de ni siempre 3 acá están los de este bien difusión si simplemente es eso recuerden para todo lo pegan en la carpeta de models en donde dice este vídeo y son y ahí lo pegan simplemente entonces en conclusión si de estos tres modelos que hemos probado sí y creo que ustedes pueden sacar lo mismo pfg sigue siendo el rey absoluto bien yo para mí pfg es mi favorito para hacer lo que se les ocurra bien que en sí es un modelo más de anime no me convence como para usarlo la verdad que me gusta más avisó la mix o alguno de los otros no es un modelo como para hacer imágenes realistas si va a salir otras cosas como vieron y bueno protogen anime está bueno dependiendo el prom si yo sinceramente me iría por pfg si quisiera imágenes más realistas y bueno probaría un poquito de protogen anime que en que se yo tendrá su nicho pero bueno es un modelo más de anime así que muchas gracias por haber llegado hasta acá dejen en sus comentarios a ver qué opinan y bueno no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima